Que esa que le acaban de matar, no va Vaya Entonces jueces por favor no me muevan el petate este porque Pues si va Este Cabal Vaya jueces Oigala, oigala Oigalo Armando O usted va a ser el DJ ahora Usted va a ser el DJ Ah este, explíqueme como está eso El resto lo llevan a Yotopa obviamente Pero como la canción Que ellos eligieron la cantan tres personas Entonces la parte Ah mire usted va que nosotros somos malucados, no me he dicho que no puso O sea dijimos Ya dije Ah está viendo perdido Espérame pues que Se llama Pablo Salomón Mengíbar Ah pues si ya habíamos dicho Entonces él le dijo que hiciera la canción que ustedes quisieran No, ahí si no sé porque el resto A mí me lo puso Ah eso hubiera dicho antes ¿Cómo fue entonces? No le estaba diciendo ni caso me hacía Ah disculpen pues Este, él me dijo que quería poner un reto a mí y a Pey Y este, y me dijo que quería ponerme un reto y esa misma que va a cantar Nayeli ¿A usted también pues? No pero Pero o sea Me dijo ahí como Me dijo que Que esa misma que iba a cantar Nayeli con Anno ¿verdad? Ah Y entonces como Pey dijo que él no se aprendía esa canción Le dije yo que si Podía escoger a alguien más Y entonces me dijo que si estaba bien Entonces escogí a Armando y me dijo que cantáramos Lo cogió Ah Lo cogió ¿Qué? Lo cogió No dije escoger Pues sí O sea Lo cogió Porque le dijo venite conmigo Ajá Lo cogí Ajá Este, cosa que la gente no hace Ah no le guardo Y entonces él me dijo va está bien Entonces yo agarré a Armando como mi pareja Y Foto ¿No ves la parejita aquí feliz de la vida? ¿Cómo están? Pero la Choe no la viste ¿Ah? La Choe no la viste No, no la ya viste Ay, yo no la viste Vaya, dele we Pues sí, entonces me dijo que Entonces me dijo que Nayeli y Nano De preferencia que cantaran esta canción La que viene ahorita Ajá La que viene ahorita Y entonces Y yo y Armando Y cantáramos la que Nos pudiéramos O la que nos aprendiéramos más rápido Entonces yo con Armando Elegimos esta Fuiste tú Y Él Dijo que de preferencia La Nayeli y Nano Esa Porque esa era la que Él le gustaba para ellos Ah bueno Entonces Él se llama ¿Cómo dijimos usted? Entonces él mandó 50 dólares 30, 20 va 30 primero 20 segundos Ajá Pablo Salomón Mejibar Sí, él lo puso a nombre de mi mamá Porque yo no puedo Entonces Y ahí estamos Cumpliendo con el reto Él me dijo Me preguntó ¿Cuándo íbamos a hacer? Entonces De repente sacamos Que íbamos a hacer estos retos Y lo metió Yo le mensaje a él Y le dije yo Y quiere que vote Los suscriptores O la plaga No, la plaga Me dijo ¿Y cuándo voy a poder ver eso? A saber Y le dije Tienes que esperar bastante Le dije yo No se sabe Tal vez lo subimos un poco luego Igual Ahí amigo Gracias por poner el reto Y por Confiar en mí Entonces dígale Fuiste tú Fuiste tú Jajajaja Bueno, entonces Nano y Nayeli Tonta Dedicada para Nayeli Miki ¿Vos, Nano? Los tontos Porque usted ya no está mal Pues sí Porque es tonta O sea Pero yo te pregunto Dedicada para los tontos Digo para Nayeli Y que vos no oí la canción Como dice Le dice tonto Porque así Los tontos Porque la canción Dice tonto Para Nayeli Vaya Bueno, entonces Escuchemos primero Porque él dice Que dice la letra Jurados Están listos Lo mismo A la misma regla No voten Por si les cae bien No voten Por si son bonitos O feos Voten Porque Ahí si no va usted De bonito Nada va No hay opción Entonces De bonito Va Vaya Entonces Vean Como dijo La cuquita Vean El uso Del escenario Vean El uso Del espacio Y todo Y también También Las miradas Como dijo La niña Laura Vean Cómo se ven Y todo Todo eso cuenta La niña Laura Vaya Entonces Están listos Nano Y Nayeli Entonces D-D-D-D-D-J Ella le gustó Pues Pues Hola Ahora te le damos trabajo Entonces De caballo 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 de circo Pues vaya Démosle Está listo D-D-D-J caballo Vaya Entonces Listo Ustedes Listo pues Fuimos Vámonos Canelo Vámonos Canelo T-D-D-J caballo T-D-D-J caballo Tonto No te hagas Tonto Con la aventura Niña He quedado en la basura Que tonto tú que te engañas Si yo yo no siento nada Todo Que dueño en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún has nacido Otra como yo Tonto Tonto No te hagas Tonto Tonto No te hagas Tonto Tonto No te hagas Tonto Si quieres irte papi por mi Vete Yo haré lo mismo Así que no regreses Cuando ves que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Si quieres irte papi por mi Vete Yo haré lo mismo Así que no regreses Cuando ves que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Disfruta conmigo Disfruta conmigo Cuando no vives me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Y ya lo vivido Ahora lo encuentro Es mi defecto ¿Lo terminó ya? ¿Ya terminó? ¿Ya estuvo? Hizo lo en tonta Terminó ya No le cuadró Creo yo Ajá cabal Entonces Prácticamente la canción Nomás dice tonta y tonto Prácticamente Bueno Bueno pero como Ahí cada quien va Pues si ahí termina Con tonta Vaya Vaya este Vaya este Tontos Están listos Si ¿Quién de los dos Resultó ser tonto Por fin No entendí la canción Él fue una tonta Él porque Porque la canción dice Que tonto tú Que te engañas Y yo ya no siento nada Todo quedó Ah o sea Que él estaba rogando A la tonta Ah Ok Préstese Ah Vaya entonces Un micrófono Hola Vaya Este Vamos a empezar Ah Así quiere el orden Vaya A niña Cupita manda Niña Diana ¿Qué le pareció Esta pareja de tontos? Ah A ver Hicieron más Más uso Del escenario Tuvieron química ¿Química? ¿Qué química? No sé ¿Qué es? Sigamos Matemática 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 Química Se va en ciencias ¿Ah? En ciencias Se va en ciencias Las ramas De la química Ah Ok Pero en este En este En este contexto No estamos hablando De eso Estamos hablando Que tuvieron Conexión Cabal Este Que los dos Se juntaron Y se hicieron Uno mismo Prácticamente O sea O sea Que se química O sea Que se química No química Química Que es lo mismo Lo que los Arminó Digámoslo así Fue que Que no iban Acorde a la música Me refiero A Nano Y que también A Yelly Por veces Se atrasaba En las canciones Y no se la podían No se la podían Ajá Vaya Vaya Ese fue Un buen Pundo Ok Entonces Su nota Niña Diana Siete Vaya Niña Cuquita Vaya Un aplauso Un aplauso No está mal No está mal Cietón Cietón Vaya Niña Cuquita Que le pareció A usted La pareja Esta Me encantó Le encantó O le cantaron No Me encantó Todo lo que hicieron Ellas Se movían Para un lado Y para el otro No eran como Wendy Y Armando No que Estaban juntos Ni nada Se movían Solo lo que pasa Que enano En la canción Cuando decía Tonta No te hagas la tonta Muy rápido Lo decía Tonta No te hagas la tonta Muy rápido Y es Es espacio Despacio Despacio No es tonta Ligero Cántalo usted Como es A ver No me entiendo Es que es Esa es parte De niño Una parte De qué De niño Ah de niño Pero dale este Tonta No te hagas la tonta Tonto No te hagas el tonto Ahí es igual Tonta No te hagas la tonta Tonta No te hagas la tonta Y él lo decía Tonto No te hagas el tonto Y nano Lo decía Tonta No te hagas la tonta Como hablado Casi ¿Verdad usted? Sí y él es tonta No te hagas la tonta Tonto No te hagas la tonto Mi hermana Sí lo hacía muy bien Nano también Pero Pero un poquito Muy rápido Ajá Y mi hermana Hacía como Como en casa De la mujer Y lo hizo Bien bonito 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 Su hermana No será que Porque es su hermana No Tampoco Me gustó Cómo lo hizo Vaya Ni le crees Que tu hermana Hable bien de vos Va que no lo crees Pero es que ahorita No es tu hermana Y ahorita es la juez Ah está llorando Está Mira Mirala Mirala Espera Te quiero ver Está llorando De verdad Llorando Llorando Está Mira porque Primera vez Que habla bien La cuquita Hasta la llena Va a llorar ya Ay que linda Mis hijas Se defiende Cuando yo me río Ya no me río Ya no me río Ya no nos De nada Ah Ok Vaya entonces Niña cuquita Si ya terminó Díganos cuánto Le va a dar de nota Por favor A esta pareja Tú puedes dar Lo menos repetido Si Es que usted Usted nomás elija Olvídese de que Esa pareja Y haga de cuenta Que esta es una Pareja diferente Verdad Entonces Usted puede repetir El mismo número Número diferente Lo que sea No me digan nada Te voy a dar Lo que yo quiera Pues si Pero como le dicen ¿Quieren más masa Periquito? Ah si cabal Vaya cuquita No se deje influenciada En otras palabras Como dijo ella No me van a poder Hacer cambiar Cizaña Cizaña en la cabeza Vaya Vaya cuquita ¿Cuánto le va a dar De nota A esta pareja? Esta pareja Vaya Esta pareja Le regalo Nada menos que Silencio Diez Aplausos por favor Lora Micrófono Vaya Lo que me gustó De Nayeli Que el canto bien Se movieron Y lo que tuvo Nano Un error que tuvo ¿Cuál fue el error de Nano? Cuando ella iba a terminar Se le olvidó Con esa tonta Y allí se le quedó Volteando a ver La Nayeli Y después Se asustó Y de último Ya la vio Y no lo cantó Ah de verdad O sea que Saltó un pedazo Fue donde La Nayeli Se puso a reír Porque como quien dice A mí no me toques A Nano Y ya La revía regado Y Nano Le decía Tonta No está la tonta Y como era Y como era lo correcto Laura Y como cantaba Nayeli Que decía Tonto No te suegue el tonto Y me gustaba ella Porque como lo cantaba El tono de voz de Nayeli Fue que le gustó entonces Y como era la parte de Nano Como tenía que haberlo hecho entonces Como Él le tocaba tonta Ajá Tonta Porque él decía Tonta No está la tonta Y él le hacía Tonta No está la tonta Porque se acercaba mucho El micrófobo también ¿Verdad usted? Como que leída Ajá Ajá Como que leída Lo hacía Una vez que Me fui a comprar Y yo decía El El ¿Cómo es? El hermano de la Wendy La Tonta Decía Ya como Ya hay culto Allá de la Gladie Donde cantaba Nano ¿Cómo decía él? Ya hay culto De la Gladie ¿Hay culto? Donde cantaba Nano Oiga usted ¿Me va a decir A tu papá? ¿Su papi fue usted? Sí Yo te voy a contar Ya comenzó el culto Así le decía Sí, lo Cuando veía Que estaba ensayando Aquí No, no te había Cantado nada Ya hay culto Me decía Así me decía Vaya Entonces niña Lora Ya dio su nota Todavía no No, verdad Vaya ¿Cuál va a ser su nota Usted? ¿Qué pasó a usted? ¿Y cuál es la risa Para usted? Lo del culto Le di risa Vaya niña Lora ¿Cuál sería la nota Que usted le va a dar A esta pareja Nota es Ocho Ocho Aplauso por favor Vaya Don Pop Número uno En mezclas DJ Cholco Cholco ¿Qué dice usted Lo bueno y malo De esta pareja Pop? Vaya Como dijo Laura No En el final Se le olvidaron Las partes De él No de qué? Pero no del Ah Escuche Pero ya dijo Que no del cuerpo No del cuerpo Bueno que es la letra Dice Vaya Pero Le iba a poner Ocho Pero Yo no quería Que Nano No No me ayudara En Clash Royale Se van a vender En otras palabras Vendido Espere Espere Díganle lo bueno Que hicieron Porque no me he dicho Que hicieron de bueno Bueno Todos lo hicieron Bueno Y bien Me gustó mucho Y le voy a dar Nueve Nueve ¿A cambio de qué Pop? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De que le ayuden Clarke hoy Ajá Vaya Vaya Ya subo de arena Ya casi Ya subo de arena Usted es el maestro Bueno No El que le enseña Va en la arena 10 En la arena 10 Y usted en cual va En la 3 Y voy a pasar A la 4 Pues Y yo en cual voy En la 0 Cabal Porque ni se que eso Cabal Entonces 9 Don Chuy Por este juez Salió vendido Pero bueno Yo creo que Aunque le hubiera dado un 10 No llegábamos A la nota De la pareja Número 1 ¿Verdad? Entonces Muchas bien Que no es por nada Pero yo creo que Este ha sido El mejor jurado Que hemos tenido Hasta ahorita El que más ha acertado Quizás en las cosas ¿Verdad ni a Lidia? Cabal Bueno Entonces Tenemos ya los resultados Muchachas Tenemos para Armando y Wendy 38 puntos Y para Nani y Nayeli 34 puntos Así que Oficialmente Y gracias A estos Lindos y hermosos Niños Y jugada Digo Jurada grande Tenemos ya El ganador Oficialmente Armando Y Wendy Por favor Pasen por acá Y también Nani y Nayeli Pasen a recibir Sus premios Preñadores Por favor 30 a 20 30 a 20 Vuela Vio su hija Usted Te di 10 Dio Pero dame 5 Vuela Y de verdad Que fue la única Que le dio 10 De veras De veras 20 para la pareja Número 2 Por favor Por favor Digo como hombres Bueno entonces Ahí estamos Un aplauso Para volver a todos Parejas Muchos Le hicieron bien Y ahí estamos Otro reto Otro reto cumplido Gracias al amigo De la niña De la niña Wendy Que se llama Salomón Y regresamos Regresamos Ay muchachos No se vayan Por favor Que venimos Con un reto Que juela Van a ver Yo solo les puedo decir Solo les puedo decir Yo Juela Y ya van a ver Así que No se lo pierdan Suscriptores Porque este reto Va a estar Juela Ya van a ver Ya van a ver Y ya van a ver